Niña Pastori llenó anoche el teatro real dentro de los conciertos de la edición de este año del Universal Music Festival. La cantante gaditana presentó en directo los temas de su último trabajo de estudio, un álbum que lleva el título de Bajo tus alas y en el que Niña Pastori se ha reinventado con una mezcla de estilos musicales y la ayuda de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Vanessa Martín o Pablo Alborán. Con 10 discos en su trayectoria y una carrera profesional iniciada hace ya 22 años, Niña Pastori emocionó a los asistentes al concierto, quienes también pudieron disfrutar de alguno de sus grandes temas de siempre, como Dime Quién Soy Yo o Este Amor de San Juan. ¡Vamos a pasarlo bien! haga la demanda a los asistentes al estudio de los conciertos del menudo, así, con movida sin ayuda. Hice Iglesia 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 de la Iglesia en la Iglesia de Baje Gracias por ver el video.